Jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad, así como docentes de diferentes instituciones educativas, fueron seleccionados como jurados de votación para las 19.991 mesas de los 6.058 puestos en todos los municipios del país para las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud este 5 de diciembre. A partir de hoy viernes, los jóvenes y docentes podrán consultar si fueron designados como jurados de votación, además de cuándo y dónde serán capacitados para la prestación del servicio. De estos sorteos participaron delegados de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las alcaldías municipales, donde también fue socializada la tarjeta electoral definitiva. La Oficina de Enlace Municipal del Programa Familias en Acción de Cartago informó que el pasado 2 de noviembre culminó el proceso de inscripción de beneficiarios de la Fase 4, en el cual se vincularon 2.150 familias. Las familias que no alcanzaron a ser inscritas deberán esperar la segunda etapa de inscripciones que se realizará en el segundo semestre del próximo año.